Vamos a lanzar a la mesa una primera pregunta para que nos vayan contestando y es en relación al conocimiento sobre la enfermedad. ¿Conocer mejor su enfermedad puede mejorar la salud de un paciente? ¿Qué opináis? ¿En qué sentido? Ponernos algún ejemplo. ¿Podemos participar en orden? Mario se está animando porque me ha dado ya el botón. O el primero que quiera empezar. Sí, Mario le ha dado al botón ya. Yo creo que nos permite llegar de una forma más directa a los pacientes dado que disponemos de, gracias al tiempo que uno dispone en la escuela a poder explayarnos un poco más ante los pacientes a tomar conocimiento de lo que están padeciendo y de esa manera hacerles tomar conciencia de lo que en sí ellos creen de que a lo mejor es un mundo que se les viene encima y a lo mejor pudiendo hablar, explayándose y de igual a igual podemos ampliar un poquito el panorama y ayudarlo fundamentalmente a aliviar un poco esa forma de pensar. Eso es en el marco del proyecto. Mario ya ha hablado en el marco del proyecto. Pero en general, el hecho de que un paciente conozca mejor su enfermedad, ¿qué beneficios le aporta? Maribel. Voy a hablar yo. Yo soy enferma de fibromialgia, por lo tanto, la enfermedad desde la cual yo enfoco es la fibromialgia. Cualquier enfermedad crónica te genera un montón de miedo, un montón de inseguridades, porque esta mañana en la radio ha entrado una persona diciendo que llevaba tres días dándole vuelta a la cabeza, que le habían diagnosticado y que qué hacía ahora ella con su vida. Pues yo creo que la escuela de pacientes contribuye mucho a quitar esos miedos, a desdramatizar nuestras enfermedades, a aprender que se puede vivir con ellos, a aprender a gestionar, a aprender estrategias que nos ayuden a mejorar y a hacernos responsables de nuestra salud. Entonces, yo creo que son tantos valores los que podemos aprender los unos de los otros que el proyecto de la escuela de pacientes es magnífico. Es magnífico, porque aquí nadie es más que nadie. Simplemente nosotros llevamos una carrería por delante de vosotros porque hemos trabajado antes, ya está. Y vosotros a nosotros también os vais a enseñar un montón. Es compartir, crear lazos. Gracias. Pepe. Yo me voy a tomar una libertad porque lo que me enseñaron a mí yo he intentado enseñar, digamos, traduciendo. De igual a igual. Pero yo quiero romper una lanza para mí la primera escuela de pacientes a la que yo asistí. Que cuando más terrible era mi problema en los comienzos en el Hospital Universitario San Cecilio, mi primera escuela me la dieron las enfermeras. El médico me operó, me curó, yo agradecido enormemente. Me encuentro con un clavel en la barriguita y por ahí tengo yo que eliminar mis haces. El trago fue terrible. Ahora, ¿quién me enseñó a vivir? ¿Quién me cuidó? Sin horas, enseñándome todo lo que me tenían que enseñar. Y yo de aquí, desde luego, y perdonadme que aproveche este foro, no tengo más remedio que rendir un homenaje a la enfermería que me enseñó a vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Evidentemente, en nuestra escuela, los profesionales también nos están ayudando mucho y, como decimos, muchas veces altruistamente, sacando tiempo de sus horas de trabajo para ayudarnos en este proyecto, ¿no? Y tal como ha comentado Pepe, también hace una labor estupenda en el servicio sanitario, en el sistema sanitario. Carmen, que además de paciente y formadora, es enfermera. Sí, yo le doy las gracias a Pepe por nuestro colectivo. Y, bueno, deciros que yo, como profesional, lógicamente estamos sensibilizados con el problema, con todos los problemas de salud. Pero cuando uno pasa por el proceso, y yo he pasado por un proceso de cáncer de mama, y estoy dentro del proceso, del proceso no se sale, se está y se lleva y se gestiona bien. Y cuando uno pasa por ahí, hace un máster en oncología. Y entonces sabe perfectamente las necesidades que hay. Cuando uno empieza ahí y alguien te llega que la ha pasado, y era paciente mía, y era la presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Osuna, y cuando se enteró que yo tenía el mismo problema, ella había sido paciente mía, pues vino a visitarme y me dejó las cosas muy claras. Me dijo, mira, vas a pasar por aquí, esto es por aquí, vas a notar esto, vas a... Pero no pasa nada. Tienes que darle a tu cuerpo lo que te pidas. Tienes que descansar, tienes que seguir adelante. Y te empieza a enseñar todo eso que es fundamental. Pero también, también enseñamos lo que son a manejar los sentimientos, las emociones, a gestionar nuestra vida. La mayoría de los pacientes, cuando tenemos ese diagnóstico, lo que pensamos es, ¿cuánto tiempo llevo perdido? En tonterías. ¿Qué cosas me quedan por hacer? ¿Y cómo pierdo el tiempo de esta forma? Y eso se aprende en la escuela de pacientes, a manejar esos sentimientos, a expresarlos, a expresarlos y a tener libertad para esas emociones. Y con eso, lógicamente, cuando los pacientes son los formadores, eso llega de una forma muy directa. Muchas gracias, Carmen. Es un ejemplo estupendo de lo que estamos haciendo, ¿no? Una profesional que, cuando es paciente, aprende de otra paciente, ¿no? Aprende de su paciente, ¿no? ¿Alguien más? Rosa, Rosa, que es cuidadora. Yo soy cuidadora de mis padres que padecen Alzheimer. Claro, la palabra Alzheimer, pues muchos ya lo hemos oído mucho, pero no te mentalizas lo que es hasta que no llegas a la situación. Cuando mis padres, primero a mi madre le diagnosticaron Alzheimer y después, últimamente a mi padre, pero al principio a mi madre, pues yo busqué la ayuda, la encontré. La encontré en el aula de cuidadores, de motriz. La información esencial, esencial. El aprender, como ha dicho ella de hacerse un máster, yo he leído de increíble sobre Alzheimer porque, claro, sabes más o menos, pero ya te pica la universidad y te pones y te pones, no paras de leer y de investigar y de... Bueno, no investigar, informarte, informarte. Eso es muy importante, el informarte y de saber. Pero luego, en el aula de cuidadora, lo que se aprende mucho, pues aparte de las medidas corporales, lo que son los cuidados personales, se aprende mucho el cuidar los sentimientos, como decía aquí la compañera. El cuidar los sentimientos y que te surgen sentimientos y emociones que no sabías que tenías, que no sabías hasta qué límite puede llegar una emoción y sentimiento, y hasta qué límite te puedes enfrentar a la situación con la que te encuentras, porque dices, si yo iba a poder, si yo cómo me iba yo a enfrentar. Eso nunca me lo había planteado, pero allí he aprendido y he sacado las capacidades que yo no sabía que tenía. Yo no sabía que yo iba a poder afrontar esto. Gracias, Rosa. Ana, ¿realmente en tu experiencia mejora la salud de los niños y de las niñas con asma el hecho de conocer bien su enfermedad y el aprender a manejarla? Pues la verdad que sí. Los talleres fueron para mí una sorpresa. Vi como los niños, además querían continuar ellos con los talleres, les encantaba saber por qué les pasaba lo que les pasaba, cuando era la crisis, porque el bronquio se cierra y entonces tengo que usar esta medicación. Pues a mí fue muy, muy gratificante. La verdad que veo que además esa es la vía. O sea, yo muchas veces, esto lo he pensado muchas veces, pero no sabía que realmente hay una corriente como esta. O sea, yo creo que el consejo médico muchas veces es frío y es necesario aportar esa parte de experiencia, de esa cosa que da esto, la escuela de pacientes, la parte emocional para que todo sea más creíble y al final los resultados son mucho mejores. Estoy de acuerdo totalmente con esto. Y gracias. Y no solo la parte emocional, también queríamos un poco que nos contarais qué es lo que aprende un paciente en la escuela de pacientes. Margarita. Bueno, pues en el caso de los cardíacos, como todos sabéis, el corazón es el órgano vital, entonces el impacto de la enfermedad es muy fuerte, es muy fuerte, es un antes y un después, pero muy claro, porque surgen muchísimas dudas, y además de hecho el corazón es lo emergente, a veces uno está muy bien y de pronto se encuentra muy mal. Entonces surgen muchas dudas, sobre todo qué va a pasar con mi vida en el manejo de todo lo que son los síntomas, el qué me está pasando, el dolor, el manejo del dolor es fundamental, el saber qué es urgente, qué no lo es, cuándo tengo que llamar 061, cómo me tomo la cafeintrina, qué hago, esto es fundamental, ¿no? Entonces, todo el tema de la medicación, toman mucho fármaco, a veces de difícil manejo, si me tomo una pastilla más o una menos, si se me olvida qué hago, entonces eso es fundamental. El aprender también muchas dudas de lo que es el día a día, el trabajo, el esfuerzo, la actividad, todo eso que es tan limitante en el paciente cardíaco, ¿no? El manejar esos síntomas, esos síntomas de alarma, el conocer los síntomas y aprender a manejarlo, es fundamental en ello. Entonces, todo lo que es el manejo de su vida diaria es fundamental, pero no es igual que se lo cuente yo, que se lo cuente otro. Es que en la noche y el día no hay color. Eso de que… Porque, claro, cuando ven a otro, que lo ven, que coge la bicicleta, que hace una vida normal, que ha vuelto a su trabajo, pues no es que es lo que yo le cuente en una clase que yo doy, es que lo está viendo en el otro, que se lo está contando y que lo está haciendo. Entonces, es tan diferente, ¿no? que yo creo que tiene un valor impresionante, ¿no? Para ellos. Y, bueno, hemos disfrutado mucho con esta actividad, la verdad. ¿Qué más cosas aprenden, qué se puede aprender en el aula de formación en diabetes, Mario? ¿Qué aprenden tus alumnos en los talleres? Fundamentalmente, yo creo que nos ayuda a nuestra propia autoestima el saber que estamos haciendo algo por alguien. Estamos ayudando a gente a comprender su problema, a comprender su padecimiento. Y a mí particularmente eso me hace sentir de una forma útil. Yo creo que eso sería uno de los principales puntos a destacar en la Escuela de Pacientes, lo que nos permite ayudar a gente a que entienda mucho mejor su sufrimiento. ¿Y esos pacientes que aprenden en los talleres? ¿Cómo manejarse? ¿Cómo deben encarar su vida? De que no todo se viene abajo por sufrir una determinada patología. Yo creo que cumplimentamos, como se dijo en el flash anteriormente, el nexo entre el profesional que no tiene la posibilidad, a lo mejor, de llegar al paciente en la forma que sí podemos llegar nosotros, porque es de tú a tú. Entonces, eso es, yo creo que reitero, lo principal de la Escuela de Pacientes. Maribel, y en la aula de fibromialgia, ¿qué aprenden tus alumnas? Además, tú has hecho un montón de formación. La verdad es que cada taller que hacemos es un regalo, es un regalo porque lo más importante que creo que pasa en esos talleres es que sacamos emociones, sacamos miedo, sacamos sentimientos y nos vamos retados, nos vamos ilusionados. Eso es lo mejor, es el milagro que se produce en estos talleres. ¿Te parece poco sacar ese compromiso para contigo mismo de aprender a manejar tu enfermedad y a desdramatizar, sobre todo? El mundo no se acaba, la fibromialgia es muy dura, pero no debe de parar nuestra vida. Eso es algo que nosotros queremos entender así. Y que además lo estáis proclamando por tu Andalucía. Sí, claro. Rosa, ¿qué aprenden las personas que están cuidando, que van a empezar a cuidar en vuestros cursos? Pues mira, lo primero que se aprende y es muy importante es a cuidarse una misma. Porque si tú no estás en condiciones para cuidar a unos enfermos que están a tu cargo, difícilmente vas a poder. Todo lo esencial, aunque parezca a veces egoísmo, pero es que yo tengo que estar bien, yo me tengo que cuidar, yo tengo que tomar mi medicación, tengo que relajarme, tengo que arreglarme, yo tengo que llegar a mi casa. Y yo en ese aspecto soy muy positiva, porque yo llego a mi casa y yo llego cantando, porque a mi padre le encanta y que yo llegue y le diga Manolo mío, Manolo de mis amores. Mi padre se derrite. Y mi madre, que se llama Magdalena, y yo digo, Malena, Malena, me están cantando, que no quiere que me... Y ellos están tristes, no están solos, pero bueno, el rato que están solos, pero no sé por qué, entro por la puerta y ya están. Y mi padre dice, hace muchos días que no has venido, no me has cantado, tú no te cuidas, aunque tengas tus problemas, tienes tus dolentes, pero yo salgo de mi casa y yo cambio. Y es una de las cosas que se enseña a las nuevas cuidadoras, ¿no? De hecho, en la guía está una parte que es cuidarse y otra parte que es cuidar, ¿verdad? Exactamente, que tú tienes que cuidar, aunque parece que dices, no, primero tienen que hacer ellos, primero tienen que hacer... No, pero tú tienes que salir ya de tu casa, dentro de las posibilidades, con un ánimo, cuidada, cuidada. Y luego, Rosa, para cuidar, ¿qué les enseñamos? Pues para cuidar, pues para cuidar, pero lo primero en estos casos, como siempre he dicho, es la paciencia. Eso, por supuesto, muchísima paciencia, optimismo sobre todo. Si tú llegas triste y llorosa y ahora no puedo y yo qué hago y cómo está, pues yo se entristece. Entonces tú, para cuidar a una persona que tú quieres que están, lo quieres tanto y te quieren, pues eso, pues el optimismo, los mismos, los mismos, ellos lo aprecian muchísimo, porque aunque tú digas, madre mía, lo que aquí nos espera, porque si están en un inicio, esto se alarga y lo que nos espera, pero a ellos tú no puedes ponerle la cara de que están muy mal, porque cuando dice, mi madre dice mucho, ay, yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa, a ti, venga, vamos a vestirte y dale el ánimo, el cogerle la mano, el contarle cosas, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Y consejos prácticos también para cuidar, para movilizar, para toda esa parte, ¿verdad? Claro, cómo tratarlos, cómo hablarles, pues eso, cómo mimarlos, aparte ya se comprende de los cuidados físicos, cuidados básicos, sobre todo eso, la compañía y el transmitir positividad a ellos les ayuda mucho, porque ellos no son conscientes de la enfermedad, a veces dicen, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Ya, ¿qué está hoy? Un día más, pachuchilla, pero tú no te preocupes y ya, pues eso es lo que se aprende. Pepe, bien, ahora seguimos, ahora seguimos, para hacerlo así más dinámico, ¿qué aprenden los pacientes, tus alumnos, en los talleres de personas que tienen un cáncer o que han tenido un cáncer color rectal? Nuestros talleres son un poco subgéneres, pueden ser multitudines, extraordinarios, sino que es un poco un teta-teta, ¿no? Yo, para mí hay un recuerdo imborrable, el primero que hice, que me llamó Ada, desde el Hospital Universitario de San Cecilio, mira Pepe, que hay una persona, se ha detectado un cáncer, está aquí en Camada y no quiere recibir a nadie, incluso puso un letrero prohibida, las visitas, por orden facultativa. Yo toqué, abrí la puerta, que no sé cuál, ah, eres tú, pasa. ¿Estás enterado o no? Digo, hombre, claro, no me voy a enterar. Pues fíjate, digo, pues lo mismo que yo. ¿Cómo? Dice, sí, sí, exactamente igual. Hombre, yo te veo todo el día por ahí, por el patio. Digo, hombre, no voy a poner con un letrero en la espalda que diga que tengo un cáncer de colon. Yo, la verdad, nunca creí que públicamente diría que iba, que tenía un cáncer de colon. Que ya no tengo. Digo, ahora tenía porque yo ya estoy curado de cáncer, aunque tengamos la secuela invertérrita ahí, pero, en fin, yo ya no soy una persona con cáncer. Entonces, las dos horas de charla con aquella persona, pues cuando salí me decía, es otra. Y yo extrapo eso a una imagen que tenemos a una compañera que se llama Lola, que es la alegría de la huerta, que cada vez que va al hospital a hacer estos mini talleres, las enfermeras todas le preguntan, Lola, ¿qué les dices? ¿Qué es que hay otra? Una señora que, en un rincón, son imágenes que las describo así, pues son imborrables, ¿no? Fueron de las primeras. Y que no se quería peinar ni pintar, ¿verdad? Entró allí nuestra doña Lola y a la hora y media, pues aquella señora era otra. Se había limpiado, se había pintado y esto es, no sé, intentar retratar lo que pasa. Es que es diferente, ¿no? Esto tiene que ser muy personalizado. Hay ostomía, hay liostomía, uroostomía, luego va, no sé, el entorno de la familia, la cultura, incluso de la persona. No se le puede decir la misma cosa de una forma o de otra persona. No es que sea más difícil, es muy normal, pero que hay que intentarlo así. Carmen, ¿y en tus talleres? ¿De cáncer? ¿De cáncer? Lo primero que aprenden es a preguntar. A preguntar y a poder decir lo que necesitan y en un ambiente donde se le está escuchando es donde se le entiende. Y aprenden, pues aprenden los autocuidados durante la quimioterapia, los pacientes que están pasando la quimio. Aprenden también los autocuidados durante la radioterapia, que también son muy importantes, esas quemaduras y esos efectos secundarios que tienen. Aprenden la alimentación, aprenden a cuidarse también el brazo si han tenido una extracción de la cadena ganglional. Todo eso lo aprenden, pero lo aprenden desde lo que decíamos antes y desde que yo creo que todos los integrantes de la mesa lo estamos repitiendo, ¿no? Desde un entendimiento, desde un acercamiento y, lógicamente, desde los sentimientos y las emociones, que es como mejor se aprende. Hace una semana me acordé mucho de los formadores y de este trabajo que comentaba Pepe, a veces también de uno a uno y de igual a igual, ¿no? Me acordé mucho de vosotros porque viendo la serie de televisión Cuéntame y que nuestra Mercedes está empezando a vivir la experiencia de un cáncer de mama, en ese capítulo la única sonrisa que le vimos en la cara fue cuando una compañera de la cama de al lado se sentó con ella, le desdramatizó y charló un rato con ella, ¿no? Y me acordé mucho de vosotras, de las profesoras de la escuela de pacientes. Marga, ¿qué aprenden los pacientes con un problema de corazón cuando van a un taller de la escuela de pacientes? Pues, lo más importante aclarar dudas. Eso es fundamental, ¿no? Que como decimos en cada uno las dudas son diferentes porque, claro, patologías cardíacas que hay muchas, desde el que tiene un infarto, el que tiene un marcapaso, el que le ponen un desfilador, que tiene que vivir toda su vida con ese dispositivo ahí, el trasplantado de corazón, las arritmias, pues, hay multitud de enfermedades cardíacas diferentes, pero, claro, las dudas siempre son las mismas, el día a día, la vida diaria, ¿no? pues, esas recomendaciones para el día a día y cómo, bueno, cómo vivir ese día a día es fundamental. Cómo tomar la medicación, qué tomo, para qué lo tomo, qué es cada cosa, el manejo de los síntomas de alarma, la vida, en cuanto a lo que sería la dieta, las recomendaciones para la actividad física, el manejo de la dieta, ¿puedo trabajar o no? ¿Y cuáles son mis limitaciones para el esfuerzo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo coger la bombona del butano? ¿Puedo coger mi nieto en brazos? Son tantas las dudas que surgen la sexualidad fundamental. Entonces, viajar, no viajar, me vacuno, no me vacuno, ¿cuándo me tengo que vacunar? Muchísimas. Entonces, bueno, los talleres son amplios y el material mucho, ¿no? Pero, fundamentalmente, lo que nos centramos mucho es en cada uno de ellos, pues, que tengan esa oportunidad en estos talleres de aclarar las dudas que, de alguna manera, al final es lo que consigue quitar el miedo y aprender a vivir con ese, como decía antes, el compañero trasplantado de corazón, ¿no? Pues, hay una vida después de esto totalmente llena y llena de contenido, de ilusiones y aprender a vivir con eso que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso se aprende mucho mejor de la mano del que lo está haciendo, ¿no? Gracias, Mara. Para las personas que no han estado nunca en un taller de la Escuela de Pacientes o que no conocen el proyecto, ¿cómo es un taller? ¿Cómo se estructura? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo vienen esos pacientes? ¿Cómo salen por la puerta cuando se van? ¿Qué hacemos en ese taller? ¿Qué metodología utilizamos? ¿Quién se atreve a contarnos? ¿Cómo es el ambiente? ¿El ambiente? Si nos contáis que pudiéramos ver como en una foto, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué ambientillo hay allí? ¿No? ¿Cómo llega la gente? Cuando ve además que se encuentra que el profesor es otro paciente, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? Contadnos algo. Venga, Rosa. Mira, yo te comento. Cuando llegan a los talleres de cuidadora, pues, algunas personas pues llegan como diciendo ¿y qué me van a enseñar a mí? Esto de los talleres de cuidadora. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a enseñar? Que estos no son médicos, ni han estudiado, ni saben. Pero desde el primer taller, desde el primer día, que se hace corto, dura dos horas, pero se hace corto de momento, se va muy satisfecha. Que se les queda corto. Porque, claro, el ambiente, yo digo, es como que estás en el salón de tu casa, con tu amiga, y le estás comentando tu experiencia, lo que padecen tus padres, cómo lo llevas, cómo lo haces, cómo lo tratas, cómo lo mimas. Pues de momento surge, pues, como está, una comunicación que hay, ah, pues yo con mi padre me va muy bien esto. Ah, pues yo con mi madre que no se quiere bañar, ¿cómo lo hacéis? Pues mira, ya le damos los consejos, mira, que se relaje, le ponen una música. Y ya cada uno cuenta, pero muy relajado. O sea, una reunión, un ambiente de confianza, de poder hablar y de poder compartir. Exacto. Y moviliza, ¿verdad, Rosa? O sea, que has utilizado una palabra que moviliza, ¿no? Para cuando se lo hago por la puerta, ¿verdad? Ya no, no es que no sea la misma, soy la misma persona, pero me ha movilizado algo. Sentimientos, conocimientos, me anima, ¿no? Y eso, las personas que acuden, pues ya os digo que desde el primer día les parece corto, demandan más, hay una lista de espera allí en Motril, en los talleres, se están haciendo continuamente, constantemente, se acaba uno y se empieza otro, porque hay muchísima demanda, porque se corre la voz. Pues mira, yo he estado en el taller y qué bien me funcionaron los consejos que a mí me dieron allí y qué ambiente más, qué hemos estado muy cómodas, qué confianza, aflaro mucho, yo mismo lloramos, que reímos, allí sale todo, allí sale todo. Más, más imágenes, más películas de los talleres. Maribel. Bueno, yo quería decir que esto debe de depender de las patologías, porque estoy oyendo a los compañeros y aunque todos los talleres comparten una, una idea, luego cada uno tiene su idiosincrasia. Los talleres de fibromialgia que yo he vivido, ya sabéis vosotros que la fibromialgia hasta ahora ha sido una enfermedad desconocida, poco creíble, poco valorada, mal entendida y maltratada. Entonces, nosotros, los enfermos de fibromialgia, no necesitamos que nadie nos crea, pero sí queremos trabajar con la Administración. Y desde aquí yo hago ese comentario y una apuesta, porque nosotros hacemos talleres con la Escuela de Salud Luz Pública, con los distritos sanitarios y queremos que este proyecto se conozca porque eso da, digamos, calidad, garantía. Ese es un sello importante que creo que ese matí en fibromialgia es importantísimo. Y la idea es comprometer a los profesionales sanitarios de que esto es una patología más que hay que pelear por ella y hay que cuidar igual que otra cualquier patología. Yo creo que por ahí en ese camino vamos bien. Luego, también a la hora de hacer el taller, ellos disponen de una información también de un profesional, porque nosotros somos enfermos y podemos compartir nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras ideas y enseñarles a vivir el día a día mejor que nadie, porque otro enfermo es el que te está diciendo cómo tienes que vivir tú ese día a día. Pero luego también tenemos que contar que nos arropa la opinión de los profesionales que quieren compartir con nosotros estos talleres y desde aquí pues hay personas de Jaén que lo han hecho, Raúl, y os felicito porque la verdad es que es un trabajo en equipo y con la Escuela de Salud Pública. Entonces, es un ambiente relajado, es un ambiente maravilloso, es un ambiente de familia, pero también didáctico, serio, comprometido y luego algo que querría yo remarcar que sale de las escuelas de pacientes y que yo he observado y que me parece también interesante y es el valor del voluntariado. Es importantísimo porque las entidades que nos dedicamos, las asociaciones que nos dedicamos a ayudar a gente, porque de ahí hemos venido prácticamente todos los que estamos aquí, prácticamente, es importantísimo también impregnar a la gente que hace el taller de ese espíritu de solidaridad, de esa gana de hacer voluntariado, de hacer con otros lo que están haciendo contigo. Y yo creo que es un reto que se lleva la gente de la escuela y me parece muy positivo e importante también resaltarlo. Gracias, Maribel. Muchas gracias. Ana, ¿nos cuentas cómo es el ambiente en los talleres de asma con nuestros adolescentes y nuestros niños? A ver, es muy diferente un poco a lo que yo veo aquí. Los niños es otro mundo diferente totalmente. Entonces, fue difícil en principio la elección de los niños. Había que elegir un par de niños que fueran así un poquito más, que tuvieran, pues, no fueran tímidos, que fueran extrovertidos y elegimos y conseguimos un par de formadores muy buenos. Después, los talleres de formación de esos niños hacia otros niños, pues, la verdad, me sorprendió ver que la implicación que tenía, lo que les gustaba. Lo que pasa es que, lo hemos comentado nosotros, el tema de niños yo lo veo un poco difícil y mira que me ha gustado. Yo creo que esto se debe de orientar y ya hablaremos después más hacia madres o hacia padres de niños con asma, porque la continuidad es complicada. Es una cosa que la he visto, he visto que me ha, me ha parecido una idea muy buena, pero a la larga, si tú no formas a los padres y los padres no tienen esa sensación de control de la enfermedad, es difícil que consigamos avanzar en los cuidados. Entonces, lo que es el ambiente y tal, pues, imaginaros, los niños son buenos niños, o sea, que muy bien, muy bien, muy participativo, muy, fue una cosa que hicimos también así, de la escuela dinámica para que no se cansaran mucho porque si no, los niños se agotan rápido, el primer taller fue más largo, tres horas, después nos tuvimos que bajar a dos, probablemente lo bajaríamos un poco más también si en un futuro lo siguiéramos la línea por ahí, pero, muy gratificante, pero creo que va, va a ser diferente. ¿Alguna, alguna anécdota, algo que recordéis especial de la experiencia de la formación de pacientes, tanto en la formación vuestra como en los talleres que habéis hecho en estos años? Yo tengo una, a mí me encanta. Venga. Cuando estábamos preparando, una vez que hicimos la formación de formadores, pues, una de las que estaban formadas para dar la clase, hicimos, con el miedo escénico, hicimos reuniones previas al taller y habían salido casi todos los temas, pero ella contó su experiencia personal y contó su experiencia personal sobre sexualidad, que, como decía Margarita, es muy importante y muchas veces se crea tabú. Y en esos talleres van pacientes de cáncer de mama y sus familiares, los maridos, los hijos. Pero los maridos también hacen, juegan un papel muy importante, porque hay una, un tema de autoimagen que cambia dentro de lo que es el cáncer de mama. Bueno, pues, ella, muy espontánea, dice, ah, pues yo, el marido tiene una parálisis en un lado, en el hemicuerpo izquierdo y ella cuenta muy tranquilamente, dice, ah, pues yo le dije, mira, Joaquín, nosotros, esto, me van a operar, yo no sé si me van a dejar también, me van a quitar algo de brazos y tú con un lado malo y yo con otro, aquí no vamos a poder hacer nada. Así que nosotros vamos a apañarnos ya hoy para ver lo que pasa después cuando yo vuelva de la operación. porque si no vayamos a ser que no lo podamos hacer más. Así que vamos a ir cogiendo posturas a ver cómo lo hacemos. Bueno, lógicamente, todo el grupo contó ya sus necesidades y sus experiencias sexuales y, lógicamente, también la nombramos para que cuando saliera el tema de sexualidad fuera ella la que explicara el tema.